Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander, así es, iba a decir dos, pero no es el uno. Bueno, se acuerdan la partida anterior de LOL, que en el transcurso de la partida, como se llama, los compañeros supuestamente habían declinado, porque íbamos perdiendo, no es cierto, y era una derrota aplastante. Bueno, lo intento para grabar un gameplay de LOL y resulta que tengo una penalización de 14 días, por comportamiento antideportivo, y su puta madre, así que bueno, no va a haber LOL por 40 días, por 14 días. Bueno, nos acaban de tocar los serafin, nos acaban de tocar los serafin, el cursor se fue para el carajo. Bueno, vamos a hacer como hacemos siempre, vamos a sacar unidades por acá, ingenieros, unos 10 para que nos ayuden. Así que nos ha ido mal, nos ha ido mal, con el tema del LOL. Bueno, vamos a ver qué enemigos nos han tocado, es un mapa grande. Bueno, Federación por este lado, Zybran por este lado, y Iluminado. Ah, bueno, están todas las facciones, qué bueno. Bueno, puedo ponerte a trabajar acá, si salen los rápidos los ingenieros. Vamos a priorizar la defensa, eso va a tener que ser algo muy, muy rápido. De priorizar la defensa, no vamos a tratar de perder tiempo, es bastante grande el espacio donde estamos, pero como es, se nos puede complicar si no defendemos bien. Unidades antiaéreas, vamos a tener que sacar un montonazo, así que... Como es un mapa relativamente chico, de momento, no tengo pensado sacar, sacar las unidades aéreas de los Zybran, de los Zerophin, la unidad aérea. Que no me acuerdo nunca, como se llama la porquería esa. Entonces, se nos podría complicar un poquito, si la tenemos que sacar, porque nos vayan derrotando. De mientras, vamos a tener los Colosos, que nos van a estar dando la ventaja. Colosos, nos van a estar dando la ventaja. Bueno, ¿cuánto le faltan? 7, 8, 9, falta uno más. Uno más, y esto le vamos a poner que pase a nivel 3. Nivel 3 de Ingeniería, ahí está. Bueno, ustedes ahí. No, 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 no. Ahora sí. Ahí están todos los Ingenieros, ayudando al Comandante a pasar de nivel rapidito. Y lo vamos a pasar a nivel 3 también. Ahí está, nivel 3. Siempre tarda un poquito en sacar, como es, de completar las unidades, pero bueno. Es lo que hay. Ya le vamos a aumentar la velocidad del juego. Para que esto vaya mucho más rápido. Pero no antes, marcándole al Comandante que nos, como es, nos ponga mucha defensa antiaérea. En el tema terrestre, vamos a tener que tener cuidado porque, fíjense, están sacando unidades navales. Y eso podría ser un poco complicado para nosotros. Bueno, que para los Colossos no, no, no va a ser complicado para los Colossos. O si no, de última, podríamos sacar un par de naves como para que ataquen a las unidades. A las unidades, no muchas, sacar poquitas. Vamos a meter ahí. Perfecto. Bueno, y acá ya sí, el Comandante lo vamos a ordenar. Que nos haga defensa. Todo esto de defensa antiaérea. Porque si los iluminados, tanto los iluminados como los Zybran, tienen unidades aéreas. Y si nos atacan, miércoles. Vamos a estar complicadazos. Yo creo que con eso va a tener que andar. Y lo va a tener que hacer el Comandante. Esto lo voy a poner ahí y ya aumentamos la velocidad del juego. Acá apenas ha que el primer Ingeniero va a tener que sacarnos. Escudos Experimentales. Ah, si no, no. No lo había marcado, no había marcado ningún Ingeniero. Escudos Pesados que son muy, muy buenos. Ahí está, muy bien. Perfecto. Escudos Pesados. Vamos a proteger esta parte también. Ahí está, escudos Pesados. Uy, acá no nos va a entrar. Vamos a tener que poner ahí. Bueno, y acá nivel 2 va a tener que ser... Vamos a tener que poner la defensa terrestre. Defensa de punto terrestre. Va a estar muy bien. Ahí está. Esto, a medida que venga saliendo, lo voy a querer por acá. Vienen retirados. Cosa de que ya estos dos Ingenieros que tenemos acá, ya puedan empezar a construir uno de estos acá. Porque el enemigo, a ver si este ha sacado o no lo ha sacado. Pero este, sí. Ahí ya tiene uno. Eso puede ser complicado porque nos lo puede enviar a la base. Este va a sacar oscuroide. Así que, todo un temita, eh. Bueno, vos me vas a construir de estos. Ahí está. Acá tenemos otro más. Bueno, ¿cómo viene el tema de la defensa terrestre? Excelente. Y la defensa antiaérea también. Bueno, ya venimos colocando... ¿Cómo es? Colocando escudos. Mortal. Encima están muy buenos los escudos porque son... escudos pesados, así que van a... van a ayudar un montonazo. Perfecto, siguen saliendo unidades. Genial. Mucho para hacer ese comandante. Mucho para hacer ese comandante. Bueno, ya queda poquito, eh. Poquito más y empezamos. Espero que tenga toda la defensa mi comandante. Para no tener que estar manqueando después. Genial, acá. Otro coloso. Otro ingeniero. A trabajar. Bueno, ingeniero. Vienen saliendo. Bueno, ya vamos a tener, eh. Nuestro. Nuestro primer coloso por ahí. Bueno, vamos a ayudar a esto. Todos juntos, así sale rápido, se termina rápido este coloso. Bueno, estamos en tercera posición. En, en puntos, ahí está. Vamos rapidito. Todos juntos. Todos juntos sale más rápido. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, nos quedan tres minutos. Vamos con todos los colosos a... A terminar acá. Esto. Esto lo vamos a movilizar para... Para adelante. Creo que colosos ya no están salgando más. Porque, ah, genial. Ingenieros, digo. Colosos no, ingenieros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Sacamos otro de estos acá. Rapidito. Todos juntos. con muchos ingenieros se saca muy rápido y nos quedan dos minutos y algo a ver si podemos meter otra de las naves después que saquemos esto sería genial si pudiéramos meter una de las naves sería mortal perfecto, esta bueno, este coloso por acá lo que me interesa que la nave haga es destruir todo lo naval, nada más si pudiera destruir todo lo naval sería genial otros colosos por acá ahí está bueno quedó un minuto y chirola así que yo calculo que va a salir bueno, el comandante ya ha terminado por lo que veo el comandante ya ha terminado genial bueno, vamos a meter algo de esto por acá y por acá también bueno queda poquitito yo creo que vamos a vamos a alcanzar vamos a alcanzar vamos a ir despegando cosa de estar en el aire ahí está fíjense como nos están atacando hay que destruir esto los barcos que hijo de su buena madre como son duros esos bueno, fíjense acá nos han enviado una unidad experimental ha cruzado el charco la cabrona está recibiendo todo el daño espero que aguante los escudos listo hay que prestar mucha atención a a los enemigos estos cabrones nos están devorando los escudos puede hacer que los le podamos hacer mucho daño bueno, impacto directo pero aún así no es suficiente para destruirlo bueno, mirá vos como resiste el cabrón bueno, nos acaban de derribar una de las naves no voy a aguantar mucho esta está aguantando un poquito más ahora sí oh, nos acaban de destruir el comandante atacado el comandante atacado está diciendo lo voy a retirar me acaban de destruir uno de estos y esto me estaba provocando daño colateral al agua, pato al agua hay que destruir esto estos barcos antes que nos golpeen por el flanco los vamos a atacar con los colosos uy, viene uno de esos grandotes por acá bueno, contra los colosos esto no va a hacer nada así que no hay que asustarse ahí está uy, claro, nos provoca daño colateral la burbujita esa de energía muy jodida a ver si te destruimos cabrón uy, acá hay un coloso no, acá hay un monquilor oh, están retocados los colosos están retocados bueno, estos se están construyendo el comandante no está haciendo nada necesito una más de estas acá urgente y estos ingenieros que lo ayudan al comandante me va a quedar de otro hemos perdido hemos perdido muchas unidades acá nos están atacando con misiles los cabrones bueno, fíjense como nos están atacando nos están destruyendo todo vamos a movilizar estos cabrones para que puedan llegar hasta esta posición y hacer daño porque acá el daño que estamos recibiendo es naval el daño es naval es pura y exclusivamente naval lo que nos está nos está ocasionando mucho daño bueno, seguimos acá hay otro a darle bien duro realmente estos colosos tienen muy buen ataque muy buen ataque a ver si podemos hacer daño acá en esta base vamos a ver bueno hemos caído pero las burbujas van a seguir haciendo daño, fíjense tenemos ataque aéreo de los iluminados, puede hacer que lo podamos destruir con todo lo antiaéreo que tenemos, si, y cae lejos cabrón, se pulverizó, encima desapareció, no quedo nada ahí quedo complicado que estache bueno todos esos ingenieros nivel 1 a trabajar en esa posición, bueno acá hemos hecho bastante daño pero habría que hacerle más daño todavía los colos se van a salir rápido, más rápido que éste así y 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 vamos entrando vamos entrando vamos a ordenar que que pasen uh fíjense como nos hace daño colateral las esferas de energía de los colosos bueno tratamos de hacer todo el daño posible la artillería antiaérea bueno estos cabrones terminaron necesito más necesito más colosos cabrones vamos a ver si podemos destruir esto porque si no estamos jodidos y si lo vamos a alcanzar a destruir perfecto monkey derrotado lo naval me está preocupando nos nos siguen tirando sin asco eh y nos nos producen mucho daño hay un otro coloso bueno vamos a mandar eh viene otro monkey los vamos a mandar los colosos al ataque porque esta zona está muy golpeada fíjense que ya cayeron los escudos y se nos puede complicar un montonazo hace coloso también hace coloso también el comandante el comandante está acá no sé por cómo lo han atacado el comandante lo que me estaban preocupando es estas tres unidades que están disparando desde esa posición que no le podemos hacer nada pero también me preocupa lo naval acá vamos a enviar los colosos al ataque a ver si esta unidad ya está dispuesta para salir ahí está sacamos otra ahí vení para acá vos bombardeame ahí bombardeame eso hijo de puta ahí dale cabrón dale fíjense donde soltó una bomba le estoy ordenando que venga y ataque esta posición que hija de puta perfecto la esta aeronave no me está haciendo caso y no le queda nada de energía me cago en su puta madre ahí la cagaron derribando ah pero es tan bravísimo y tan bravísimo no me hacen ni cola de caso hay otro uuuh y otro eso por ahí menos mal que tengo algunos colosos como para defender acá la zona vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno se me fue la mano con el cursor pero bueno no importa vamos a ordenar a esos colosos que vayan y ataquen vamos a ver 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 si porque esto esto naval nos está perjudicando un montón todo el daño perfecto, vamos a tierra a ver si logramos llegar, estamos muy golpeados ahí la burbuja de energía me va a terminar de matar el coloso daño colateral justo daño colateral bueno acá no se que ahora el comandante tiene que hacer por la explosión es bastante grande no se si nos hemos chingado el comandante bueno esto está tardando un huevo en salir, esperemos que salga pronto el azul se ha hecho brutalmente fuerte y nos siguen madriciando la unidad, esta la está haciendo ah esta ha sido un comandante de apoyo, fíjense que hay otra explosión estos se quedan debajo del agua y no los podemos atacar con los colosos por lo menos no los podemos atacar pero si nosotros ordenamos ataque a tierra me los va a tener que atacar me va a tener que atacar esa posición fíjense está atacando donde no tiene que atacar ya de puta que bueno defender la posición porque acá hay uno de estos que nos está corriendo todo a la base Me cago en su puta madre No nos dejan No nos dejan un momento Oh, reventó todo Que hijo de puta Oh, eso lo que está cayendo es artillería móvil Comandante atacado Artillería móvil lo que está cayendo Fíjense como nos está reventando la base Que hijo de puta Bueno, el comandante la acabamos de perder Lamentablemente Y ahora terminamos de perder las estructuras Y ya quedamos culo para arriba Que bravos que estuvieron hoy Bravísimos Bueno, ahí nos marca que hemos perdido Y los colosos ahí se van a desplomar Culos para arriba Pobre coloso Nada para hacer Bueno chicos, realmente nos pegaron un palizón Pocas veces hemos perdido en Supreme Commander Forza Alianza Esta vez nos tocó perder Inemigos muy muy fuertes Pero bueno En definitiva Nunca se... No todas las veces vamos a poder ganar Así que nos vemos en la próxima Un abrazo para todos